La decimosegunda edición del Certamen de los Líderes en Servicio entregó sus galardones a las empresas más valoradas en 29 categorías por su servicio de atención al cliente. Clínica Baviera recibió el reconocimiento en la categoría de clínicas oftalmológicas. Nuestro sector es más importante todavía si cabe que en otros sectores porque estamos hablando de salud y de pacientes. Entonces para nosotros es importantísima la calidad en la atención y no solamente la calidad en la atención telefónica sino presencial y en otros canales. Para nosotros es una característica básica que va en los genes de la compañía. El objetivo nuestro siempre es potenciar lo que hacemos bien para mejorarlo y analizar lo que podemos mejorar para trabajarlo. Y en este caso el Certamen nos ayuda muchísimo porque con el informe y las características de detalle que nos da nos va a marcar el camino del trabajo futuro. Empatía y buen trato, dos de los ingredientes imprescindibles para conseguir una mejor atención al cliente por parte de las empresas. Durante el acto, conducido por José Corbacho, se dieron a conocer las empresas más valoradas por esa buena atención al cliente. Estas compañías galardonadas han obtenido el uso del logotipo que acredita este reconocimiento en su comunicación durante un año, lo que les sitúa como líderes. Hoy vamos a conocer a las empresas que más han destacado por su calidad de atención al cliente y que son unos auténticos líderes en servicio. Así lo demuestran los resultados de las auditorías realizadas por nuestros partners metodológicos eAlicia y NetQuest. Un galardón que persigue un doble objetivo, ofrecer a los usuarios una herramienta para distinguir a las compañías que ofrecen una mayor calidad de atención al cliente por sector de actividad y estimular a las empresas para que mejoren su servicio y puedan así diferenciarse del resto de competidores. Las empresas candidatas en esta edición del certamen han sido sometidas a una exhaustiva evaluación, 220 test de Mystery Shopper mediante canales a distancia más una encuesta de satisfacción a 2.000 personas representativas de la población española.